El pueblo está contigo, el pueblo está contigo, el pueblo está contigo, fuertes aplausos. Un hermoso morral, fuertes aplausos. Señor gobernador regional de Alambayeque, señor alcalde provincial, señor alcalde distrital, distinguido ministro de defensa, señora prefecta, señor congresista, señor director de Reconstrucción con Cambios. Queridos compatriotas, queridos vecinos, queridos hermanos, un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Quiero iniciar mi intervención saludándonos no solamente a las autoridades, sino a todos los pueblos y a las organizaciones, a los vecinos, a la gente que necesita el día de hoy ser atendido por este gobierno. Los hombres que impulsamos el desarrollo, más allá de la autoridad, más allá del vecindario, también el día de hoy es el preciso momento para extender nuestro saludo a los empresarios, para extender nuestro saludo a los maestros, a los trabajadores, a los trabajadores de todo el sector, a los que sufrieron durante esta pandemia y que el día de hoy están solicitando también una reivindicación de carácter laboral y del carácter reivindicativo económico. Yo quisiera el día de hoy, desde Morrope, decirles de que nosotros en el marco de acercar los pueblos, en el marco de la prevención ante los desastres, porque el Perú es un país emergente, miren cuánto ha sufrido y cuántos años ya han pasado luego de este problema que tuvimos en cuanto al niño costero. Y por eso es necesario decirles de que mirando en unidad los alcaldes distritales, los alcaldes provinciales, el gobierno regional y el gobierno central, tenemos que escuchar a la población, tenemos que escucharlo a esta gente. y por eso debo anunciarles de que la prioridad nuestra no es solamente venir a jalar una cinta, no es solamente venir a despejar una placa, sino a poner aquellas primeras piedras para las obras que el pueblo necesita, como la pavimentación, de que espero que el señor alcalde hagamos nosotros eco, como también el hospital que acaba de mencionar nuestro gobernador regional. La salud es primero, la educación por consiguiente. Y en ese marco, creemos importante decirles que durante estos 11 meses de gobierno que tenemos, recorremos el interior del país y ustedes, como acá, en todos los lugares del país, existen carteles de la población pidiendo agua, pidiendo luz, pidiendo postas, pidiendo carreteras, pidiendo puentes, esta población, el pueblo peruano. No me cansaré de decirles que ese es el país que hemos recibido. Si tanto se dice que pasaron muchos gobernantes, eruditos, expertos en política, ¿por qué el Perú hoy el día de hoy sale a decir queremos agua, queremos luz, queremos un puente, queremos trabajo? Entonces, si bien es cierto, nos han metido a la cabeza y nos han dicho que el crecimiento va por buen camino en el Perú, ¿por qué no se ha equilibrado ese crecimiento con el desarrollo de los pueblos? Creo que ha llegado el momento y por encargo de este pueblo hay que equilibrarla y hay que atender a las necesidades, porque creemos inconveniente que no podemos esperar 200 años más de postergación en el país. Estas autopistas, estas vías de comunicación, son totalmente importantes porque no solamente unen a los pueblos, sino también porque hacen que los barrios, hacen que el obrero, el campesino tenga acceso inmediato para trasladarse a tener los servicios en las ciudades y que genera empleo. Pero nosotros sabemos muy bien que las vías de comunicación en el país son como las venas del cuerpo y por eso tenemos que atenderlas a ellas. Hay miles de kilómetros que faltan aperturar, como nosotros lo conocemos en condiciones de trochas carrozables. Hay centros poblados en el Perú que no tienen una trocha carrozable, que todavía se llega a lomo de caballo a esos lugares. Y en otros lugares los hay una trocha, pero está en pésimas condiciones. Igual los distritos, hay distritos que están en sus carreteras, sus vías de comunicación, porque es necesario sentarnos a conversar con los gobernadores regionales, con nuestros alcaldes, para priorizar la atención inmediata a nuestros pueblos. Yo quisiera decirles, queridos compatriotas, que en las tierras y en estos suelos de los lambayecanos, nuestros antepasados, nuestros vecinos, se han forjado para educar a los hijos, para emerger o para emprender a las familias a través de la agricultura. Un pueblo pujante, un pueblo lambayecano, que también nos ha enseñado cómo se cultiva el arroz, y por eso debo decirles que su comercio, su producción, por dónde tiene que salir, si no es tener una vía expedita, y que no solamente sirve para el desarrollo del lambayeque, sino para la interconexión nacional. Queridos compatriotas, queremos decirles a ustedes que el afán nuestro no es entretenernos en discusiones inútiles, sino más bien decirles que lo que produce nuestro país debe ser para el Perú, y lo que nosotros como autoridades tenemos que invertir nuestro tiempo, ocupar nuestro tiempo, en atender a las comunidades, en atender a estos pueblos, para que nuestros pueblos, para que el lambayeque y el Perú sepan que primero son los derechos constitucionales del país, de la ciudadanía. Estamos empeñados en que nuestros hijos tengan otro tipo de vida, como la educación. Estamos seguros que la vamos a hacer juntos. Se nos avecina un proceso electoral municipal y regional, y anuncio que desde acá, que nosotros como gobierno vamos a ser totalmente neutrales en este proceso, porque muchas veces se toma una pista, se toma un colegio, se toma un puente, para ser por selectivo político, y a veces manciñamos la labor transparente de la ciudadanía. Y ustedes como ciudadanos, en ese marco, tenemos importante decirles que se tiene que trabajar en el marco de la transparencia. No me queda otra cosa más que dejar en manos de la población de Lambayeque, esta vía tan importante para el desarrollo del norte del Perú y del Perú entero. Un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.